De verdad que tengo muchísimos mensajes diciendo, aclaren la situación. Que él necesita cuidado. ¿Quién está cuidando hoy a Chino Miranda? Yo quiero saber dónde está y hablar con él y estar con él. Si quieren saber algo, bueno, hablen con su familia, la madre está allá y no tengo la responsabilidad de decir nada. Natacha Araos, ex esposa de Jesús, mejor conocido como Chino Miranda, volvió a estar en el ojo del huracán tras las revelaciones de Doña Alcira Pérez, madre del cantante, acerca de los motivos que la llevaron a internarlo en una clínica en su natal, Venezuela. Estaba yo, estaba la esposa, no estaba la buena relación con la esposa. La influencer, por supuesto, se pronunció tras los señalamientos en redes sociales, en uno de los momentos en la vida del exintegrante de Chino y Nacho, quien este 2 de noviembre fue trasladado a una clínica privada en Caracas, por las presuntas condiciones precarias en las cuales se encontraba en tía Panchita, el lugar donde estaba siendo atendido. Se dieron tantas cosas, le dio culebrilla, le dio c***, le dio neuropatía periférica. Natacha no se quiso quedar callada ante aquellos que la juzgaron por supuestamente, no haberle dado al padre de su hijito Luca el apoyo cuando él más lo necesitaba. La influencer que vive en Estados Unidos no tardó en justificarse en Instagram, donde le hablaron del karma y de otras leyes universales, con la intención de señalarla públicamente. Todo eso le generó un estrés muy grande y una c*** muy grande. Natacha Araoz continúa su vida en Miami junto al hijo que procreó mientras estuvo casada con Chino Miranda, a tan solo horas de una entrevista en la que la madre del cantante, Doña Alcira, dijera al periodista Luis Olavarrieta que el motivo por el cual lo ingresó en el pasado mes de diciembre fue por una recaída que el cantante tuvo con diferentes sustancias. Debido a esto, su expareja rompió el silencio. Se desbuca en la enfermedad, en cefalitis y se nos pone grave. Tashi, como se hace llamar la influencer venezolana en redes sociales, escribió un extenso mensaje en sus Instagram Stories, en las cuales afirmó, entre otras cosas, que todos somos uno y que todos somos parte de la energía suprema. Además, comentó, tenemos que despertar, tenemos que entrar en conciencia y conectarnos. Todos estamos en un peldaño y en un proceso de evolución distinta. Lo hospitalizamos en un hospital de rehabilitación porque él no podía caminar. Araoz suele poner pensamientos cargados de positivismo en redes sociales, pero no todos los que la leen se lo toman de la mejor manera, al recordar que su ex, Jesús Miranda, está pasando por una difícil situación de salud. Esto tras haber dado positivo a la enfermedad mundial y tener una neuropatía periférica, enfermedad que derivó en una encefalitis, por lo que consideran que ella podía apoyarlo en un duro momento, como hasta la fecha, pero al parecer no lo ha hecho. Algunos usuarios han escrito, bla, 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 pero tú sabes que el karma existe, ¿verdad? A lo que ella se justificó diciendo, claro, la ley universal más importante de todas, por si no lo sabes, es la ley de compensación y es así que no falla, todo lo que hace se devuelve y multiplicado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.